Boca Predio es el corazón de este equipo de Diego Martínez. Riquelme conoce la receta, tiene la materia prima y de muy buena calidad para llevar a Boca a muy buen puerto. Hoy el Ceney se no anduvo, hoy Boca jugó el peor partido en el ciclo Martínez, le costó más de lo imaginado, pero jugando mal supo encontrar herramientas para ganar. Un equipo serio que compite, que busca cosas importantes, tiene que aprender a ganar sin jugar bien al fútbol. Y el día de hoy en su debut en la Copa Sudamericana en el ámbito local, frente a este conjunto paraguayo, le costó, trabajó e inclusive necesitó de la garra, de esa mística copera, esa mística de la bombonera que te lleva a jugar mal, pero lograr el resultado. Hoy a Boca se notó la ausencia de los titulares, hoy en Boca se notó la ausencia de los titulares y se notó también la influencia de estos mismos a la hora del segundo tiempo para ganar. Quiero los pulgares arriba de todos los hinchas de Boca y que me comenten acá, quiero conocer tu opinión de Boca Predio, porque te voy a hablar de los pibes del Ceneyce, te voy a hablar también de la gestión de Riquelme, la influencia de Juan Román Riquelme. Lo eligió a Diego Martínez cuando fue criticado, lo eligió a Zenón, peleó y luchó por él, lo llamó a Lautaro Blanco y mirá la influencia de estos tres. Mirá la influencia de estos tres, porque hay muchos temas para tratar en esta reacción, en este análisis y quiero tu comentario, quiero tu opinión. Hoy Boca no jugó bien, hoy el análisis le va a corresponder a Diego Martínez. Diego Martínez que no pierde en condición de local siendo entrenador de Boca, no es para nada despreciable. Diego Martínez que no conoce la derrota en los clásicos. Diego Martínez que ha ganado cinco de los siete partidos, marcando 11 goles e impusiéndose y logrando la victoria en los dos clásicos, frente a San Lorenzo y frente a Racing. Diego Martínez ha cambiado la mirada, ha cambiado la filosofía de este plantel de Boca, ha cambiado la forma de pensar el fútbol. Diego Martínez es el gran acierto de Juan Román Riquelme en esta nueva gestión que lo tiene a él como encargado, como cabeza de grupo, como presidente de una institución, como lo es su tan amado club. Quiero hablarte también de Kevin Zenón, quiero hablarte de Boca Predio, quiero hablarte de Lautaro Blanco. Lautaro Blanco es el mejor lateral por izquierda que tiene Boca desde Clemente Rodríguez. Mirá el elogio que le estoy presentando para este que llegó hace dos meses, porque hace dos meses llegó Lautaro Blanco y se hizo cargo de un lateral, de una posición muy crítica para Boca. Cinco asistencias en los últimos diez partidos, asistencia frente a River, asistencia frente a Racing y asistencia del gol ganador el día de hoy. Lautaro Blanco, lo mejor en los laterales para Boca desde Clemente Rodríguez. Lautaro Blanco, alguien que llegó hace un par de semanas y ya se hizo cargo de una posición. La camiseta le quedó calzada, la camiseta le quedó pegada al cuerpo, la camiseta la tiene tatuada. Lautaro Blanco no necesitó periodo de adaptación para demostrar su nivel. Y el ar y el margen sobre sus reemplazantes, los Arachi, los Fabra, se agiganta cada vez más. Y si tengo que hablar de refuerzo de jerarquía y si tengo que hablar de refuerzo que no necesitó tiempo de adaptación, tengo que hablar de Kevin Zenón. Tengo que hablar de este jugador por el cual Riquelme luchó, se peleó con un presidente y fue perseverante para poder traerlo, vio algo distinto en quien hoy usa la camiseta número 22. Zenón le da juego como hace mucho tiempo Boca no tiene. Zenón entró y cambió el partido, es un jugador diferente, es un jugador distinto. Se adueñó de la camiseta de Boca, no le pesó. Es un jugador que gana los partidos, es un jugador que potencia a sus compañeros. Es el talento al servicio del equipo. Zenón es el talento al servicio del equipo. Zenón es un especialista en dar claridad, en dar claridad al plantel, al funcionamiento y a sus compañeros. Zenón hoy es la bandera ofensiva de Boca, por encima de Cabana inclusive, por encima de Merentier y sus goles, por encima de un apellido de renombre en la institución zeneise como puede ser Benedetto. Hoy Zenón es el motivo por el cual el hincha de Boca paga la entrada, pero también hay otro motivo que tiene que ver con el Boca previo. Riquel me dijo que había que apostar a los pibes, Riquel me dijo que había que darles rodaje, que había que respaldarlos y de qué manera lo ha hecho. Hoy otra vez Boca previo al rescate, como lo marca el grafo aquí abajo, al rescate de Boca. Fue reforzándose con jugadores de jerarquía, pero son los pibes de Boca previo los que empujan el carro. Los saltos de jerarquía se lo dan la experiencia, pero son los pibes de Boca previo los que mamaron, los que vivieron, los que se criaron y conocen a la perfección lo que es defender a su club. Riquel me decide respaldarse en Boca previo porque sabe del valor de la institución, de las divisiones inferiores de un club como lo es hoy Boca. Boca está ante una de sus mejores camadas en los últimos quizás 10 años y la tiene esta gestión que ha respaldado. La gestión anterior decidía que los juveniles sean plata de cambio para atraer a otros jugadores. Riquel me cambió esa filosofía. Riquel me decidió apostar a los juveniles que exploten, que se afiancen, para luego sí puedan seguir su trayecto a Europa. Siempre remarca una frase, 100 partidos con la camiseta de Boca para luego sí dar el paso a Europa. Como lo puede hacer, como lo pudo hacer Alan Varela, como lo va a hacer Valentini, como lo va a hacer hoy Anselmino, que marca su primer gol con la camiseta de Boca, siendo el jugador más joven desde Nery Cardoso en marcar por Copa Sudamericana. 18 años y un puñado de días para quien, sumando su noveno partido, marca su primer gol. Para quien se elevó en lo más alto, llegando y atacando al vacío, y abraza una victoria para el Ceney, necesaria victoria para Boca el día de hoy. Necesaria victoria para Boca el día de hoy, porque Boca sabía que no podía dejar los tres puntos en el camino. Martínez había tomado una decisión, Martínez había tomado una manera. En la altura de Potosí, recambio, para buscar la victoria frente a Newell's. Lo logró. Y hoy era otra prueba. El empate en la altura de Potosí solo servía si Boca hoy ganaba. El rival más débil, en la condición de local, la bombonera nuevamente, luego de seis meses, Boca recibía en el ámbito internacional una copa. Le costó. Mereció más. Pero se notó la ausencia de los titulares. Se notó la dependencia de X Fernández, de Medina y de Zenón. Ese triángulo no puede salir nunca. Es algo positivo para Martínez porque encontró el equipo, encontró el mediocampo. Es algo negativo desde el otro lado porque se nota la ausencia. Desde los titulares a los suplentes. Hoy los centrales respondieron. Tanto Valentini como Anselmino se han ganado la titularidad. Se han ganado ser un recambio de titularidad. Porque Valentini es el jugador que Boca lo ha tasado en 15, 18 millones de dólares. Va a ser vendido en los próximos mercados de pases. Porque Anselmino, sumando un puñado de partidos, ya suma su primer gol. Su prueba de fuego en la altura. Su prueba de fuego hoy en la bombonera. Y ha respondido. Porque se notó que mientras los centrales con su juventud respondieron, los laterales no estuvieron en la altura. Figal hoy cubriendo una necesidad porque Advíncula tenía que descansar. Sarachi desaprovechando otra vez una oportunidad. Le va a abrir la puerta a Favra, por ejemplo, el bajo nivel, el pobre nivel de Sarachi, del uruguayo. Y cómo, y la influencia de los titulares. El ingreso de Advíncula, el ingreso de Blanco, cambió el pentagrama. Le dio amplitud a Boca. El ingreso de los titulares, Kevin Zenón, otro que desaprovechó su situación, fue Taborda. Oportunidad que tenía para alguien muy pedido por el hincha de Boca, que fue muy aplaudido en la presentación del equipo, ovacionado en la presentación del equipo en la bombonera, y que no respondió. Se nota falto de rodaje. Se lo notaba un segundo tarde a Taborda, que fue figura en el calamar. En Boca es otra cuestión. Zenón ingresó y fue impacto inmediato. Las dos caras de la moneda. Hoy volvió Paul Fernández a ser criticado. Hoy Paul Fernández volvió a ser el Paul Fernández el año pasado. Cuando el equipo no tiene un funcionamiento fluido, a Paul Fernández le cuesta horrores. Porque pasa a ser él el encargado, el responsable de crear fútbol. Y no le sienta de la mejor manera. Hoy se notaron las ausencias de los titulares. La doble lanza a las dos torres Merentiel-Cabani, sin el juego fluido, sin laterales que lo puedan abastecer, no sirven. Hoy Boca chocaba y nunca pudo terminar de brindarle situaciones de peligro para los máximos goleadores del equipo. Boca tiene en los dos laterales los dos mejores jugadores externos por las bandas. Tiene en Lautaro Blanco un guante en su botín izquierdo y el principal asistidor del equipo en esta temporada con cinco asistencias. Tiene en Zenón el cerebro el que une el pegamento entre volantes con delanteros. Tiene los goleadores en Merentiel y Cabani que empezaron a despertarse. Tiene el núcleo en Boca Predio con Eki y con Medina para crear fútbol. Y tiene la solvencia y la personalidad defensivamente en rojo y lema para establecer un equipo con una muy buena columna vertebral que hoy le ha costado. Pero fueron las decisiones de Juan Román Riquelme las que marcaron la victoria del día de hoy. La decisión de Riquelme de apostar en Boca Predio. La decisión de Riquelme en traer a Diego Martínez. La decisión de Riquelme en traer a Anzenón. La decisión de Riquelme en traer a Blanco. Hoy la mano de Riquelme estableciendo su mejor mercado de pases porque este es el mejor mercado de pases de Riquelme. Le dieron la victoria a Boca. El que lo diagramó, Diego Martínez, lo trajo Riquelme. El que ejecutó el centro fue Lautaro Blanco. Lo trajo Riquelme. Y el que cabeceó fue el pibe Anselmino. Decisión de Riquelme de apostar al Boca Predio. Los pibes de Boca Predio, capítulo 2. Como en la altura y el día de hoy en el llano, en la bombonera, en el templo. Lo salvan a Boca. Lo mantienen a Diego Martínez como invicto en su estadio, en su casa. Boca hace una fortaleza. Ahora va a estar obligado dentro de un par de semanas de ir a buscar la victoria a Fortaleza y de sellar su clasificación el fin de semana frente a Estudiantes y también cerrando la Copa de la Liga frente a Godoy Cruz. Boca sigue ganando. Esta vez no gustó, no ganó, no goleó. Simplemente ganó. Le faltó gustar, le faltó golear, pero un equipo importante, un equipo serio sabe ganar los partidos corriendo desde atrás, remando a contracorriente. Un equipo serio sabe ganar jugando mal.